Yo soy el duende, yo soy el duende Me llaman el duende y busco a las viejas que son habladoras Toco bandolina y play guacharaca y bailo en el aire montado en la escoba Toco bandolina y play guacharaca y bailo en el aire montado en la escoba Soy el duende alegre que ando por el barrio, a mi no me valen bros ni escapulario Tiro piedra y tejos y persigo siempre la mujer casada Me gustan las viudas para enamorarlas porque ya el difunto no se le da nada Me gustan las viudas para enamorarlas porque ya el difunto no se le da nada Soy el duende alegre que ando por el barrio, a mi no me valen bros ni escapulario Me subo a los techos a espantar las viejas, yo soy el demonio Pellezco a los niños y cada minuto que dentro de una casa daño un matrimonio Soy el duende alegre que ando por el barrio, a mi no me valen bros ni escapulario Soy el duende alegre que ando por el barrio, a mi no me valen bros ni escapulario